Y así es como funciona la economía friki No tienes ni un peso pero quieres comprar monos de mil pesos para arriba No, no le doy la gracia O sea, es muy caro y no vale la pena No lo digas, no lo digas, es muy fuerte Pero vuelve la verdad, los que ya tienen cinco Uuuuh Y en Estados Unidos los compras por cinco dólares Y aquí los han comprado por cuatrocientos pesos Bueno, eso es cierto Bueno, hay unos clones que 50 euros acá y están bien chidas figuras Yo ahora que sepa, me la agarré, ve a Mercy y le apagará y dice ¿De qué soy? ¡Chinga eso madre! ¡Bancomer chinga tu madre! Exactamente Sí, Bancomer chinga tu madre ¡Chinga eso madre! ¡Aaah! ¡Chinga eso madre! ¡Ay yo quiero comprender pupilentes! ¡Pero! ¡Ya sabe! ¡Negros! ¡Aaah! ¡Chinga eso madre! ¡Aaah! Están muy baratos, y salvo que te vas a poner en el ojo, te podría hacer daño Y yo dije, pero pues no voy a gastar mucho Creo que vio mucho la rosa de Guadalupe tu mamá Despíntelo con chapea No, pero es que si te entra algo caliente, te puede hacer daño Tienes que te cuida con su silencio Además, es un feo Vean los videosos liminares para que te cambien ¡No entran! ¡No entran! ¡Se creen la luz! ¡Ya está acaso! ¡No tiene luz! Es bien difícil meterte en tu frente No lo sé, nunca metes Nunca le he tratado Genial, no hay datos Ahí está la figura No, yo por ejemplo, en la CAF Lo que compré fue unos pokis para mi hermana Y un llavero para mi novio ¿Cómo ya te compré unos pokis? No compré... ¡Ah! Y me compré uno ni... No, deja tú, antes cuando mamá estaba de moda Ante tráfico y uno de esos ¡En mis tiempos! ¡Cuatrocientos pesos! ¿Te acuerdas de la caja de 12 pokis? ¡Uuuu! Yo encontré unos pokis que cuestan menos de diez pesos Y por el punto de vez te la metí a borrar también con tus cincuenta ¿Cincuenta o sesenta pesos por unos pokis, wey? Por aquí yo he comprado El príncipe del palito El príncipe del palito ¡Qué feo soy yo! ¡Qué feo soy yo eso! ¿Por qué grabas, wey? ¡Porque me encanta grabar! ¡Y soy culero! ¿Qué panas quieres? ¡Para ganar tu pelo comillándolos, wey! De hecho terminará en Youtube ¡Suscríbanse! 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 Ya que lo estoy grabando y de agrapa ¡Hum! 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 ¡Hum!